Muy buenas a todos, soy GroninGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seventilicin, GranCross Y en el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que la guía de cómo farmear Junkers fácil y rápido, ¿vale? Al igual que traje lo que vendría siendo la guía de la medalla de Super Awakened Pues también traigo esta guía de aquí, no sé dónde estaré señalando, si estaré señalando bien o no Pero os traigo la guía de cómo farmear Junkers, ¿vale? que mucho menos estabais pidiendo Y al igual que la de medalla de Super Awakened También diría que hacía falta traerla, ¿no? Al fin y al cabo la de medalla de Super Awakened ayudó bastante y espero que esta ayude también Porque traigo unos cuantos bastantes equipos Así que nada más chicos, recuerdo que el Discord lo tenéis por aquí abajo en la descripción Por eso simplemente queréis uniros y si os gusta el vídeo pues podéis apoyarlo a tope con un like y una suscripción, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Vamos a darle caña ya de ya al vídeo Vamos a ir a todo el tema del fuerte, solgres y vamos a empezar a farmear como locos ya de ya Vamos a ir aquí a especial y vamos a ir a lo que vendría siendo la torre de reloj Rotan de Junkers Que a mí sinceramente a día de hoy diré que no me hacen falta Junkers, ¿vale? Pero... Cierra en 24 horas, what the fuck Ah, vale, ahora cierra en 24 horas Pero las veces que se pueden hacer son un total de 15 veces Ah, amigo, vale, 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 vale Pues sinceramente el team que considero más potente para mí, ¿vale? El que más considero, el que considero más potente Es el mismo que el de la medalla de Super Awakened El de Gouzer Verde, Sariel, The One y Death Pierce Si no tenéis a Gouzer Verde, podéis poneros a Gouzer Rojo, ¿vale? Chicos, no pasa nada que os pongáis a Gouzer Rojo Yo lo digo lento y despacito Porque hay después 8500 comentarios de No tengo a Gouzer Verde ¿Qué hago? Pues Gouzer Rojo, amigo, Gouzer Rojo Así que bueno, vamos a comenzar ya de ya Y por aquí estaría Vamos a empezar el farmeo Y os voy nombrando equipos, ¿vale? Al igual que hice con el último de las medallas de Super Awakened Y si queréis que pruebe todos y cada uno De lo que vendría siendo los equipos O que pruebe en un vídeo cada uno Especializándome en un equipo Como por ejemplo en este caso Me estoy especializando en este equipo de aquí En automático, ¿vale? Porque va a estar en automático Para que vosotros veáis cuánto podemos llegar a farmear En un total de intentos de 15 veces Y cómo de rápido lo farmeamos Que yo sinceramente en auto es lo que mejor veo Y que cierre en 24 horas Y tenga un total de 15 veces El pasar del fuerte Solgres este Sinceramente está tremendamente brutal Así que bueno, os voy diciendo equipo El primer equipo aparte del que yo uso Que para mí es el que más recomiendo Yo diría que es el que más recomiendo A ver, podéis sustituir a Sariel por Lost Bane, ¿vale? Que el equipo realmente principal Es Gouzer Verde, Lost Bane y The One Pero claro, yo he puesto a Sariel Porque lo tengo a level 90 Y a Lost Bane pues lo tengo a level 80 Por eso básicamente Pero que entre Lost Bane y Sariel Poca diferencia, sabéis lo que os digo, ¿no? Así que bueno Uno de los equipos sería el siguiente The One King Festival Gouzer Verde o Rojo Y Dead Piers Ese sería el primer equipo Aunque ese equipo dice la gente Que es como el mejor de todos para farmear No sé ahora mismo Decirte por qué es el mejor para farmear A ver, que sí que King mete todo el tema Del envenenamiento y demás Pero mejor que este equipo con Sariel y demás Pues no sé qué decirte, ¿eh? Para mí sinceramente es mucho mejor este Pero bueno Ahí tenéis un equipo Luego el siguiente equipo sería Aisting Azul Lost Bane, ¿vale? Lost Bane Gouzer Rojo o Verde Y Dead Piers, ¿vale? Y Dead Piers Aisting Azul lo que va a hacer básicamente en el equipo Es buffar, ¿vale? Aquí es un poco lo puedes usar tú de... En vez de en auto En vez de en auto pues lo puedes usar tú, ¿vale? Usando tú las cartas y demás Y te busteas con lo que vendría siendo Aisting A Lost Bane Y... Bueno, Lost Bane va a ser el pegador Y Gouzer va a dar la pasiva si es el verde O si es el rojo pues el rank up, ¿no? Al igual que el verde Aquí el máximo pegador sería Lost Bane Y su ulti, ¿vale? Recargar rápido su ulti Y... Y ya sabéis Si farmearse lo que vendría siendo El fuerte Solgrest de Junkers Luego El siguiente team es más free to play todavía Que el que os he dicho Aisting Azul King Verde Que King Verde lo regalaban en su día Y Gouzer Rojo Lo tenéis que tener todos Si es que Gouzer Rojo De hecho lo regalan Cuando empiezas Yo sé que hay un login Cuando nada más empiezas En Grand Cross ¿Vale? Hay como un login Que al día 20 y algo así O no sé Un día, vaya Te dan un Gouzer Rojo Por lo tanto Gouzer Rojo deberíais de tenerlo Prácticamente todo el mundo Y Gouzer Rojo es muy Pero que muy buen personaje Así que no creo que tengáis problemas A la hora de tenerlo Que si lo tenéis Pues si no lo tenéis Tenéis para comprarlo En la Coin Shop Si no lo regalan Es lo que vendría siendo Login de X días Pues lo tenéis En la Coin Shop Para comprarlo Con monedas de De SSR Así que no veo problemas Para conseguir a Gouzer Rojo ¿No? Y de última Death Pier Ya os digo Death Pier Va a estar muy Pero que muy presente En todos lados ¿Vale? Así que Básicamente por su pasiva Que aumenta el daño crítico Así que para que lo tengáis en cuenta Ahí está Muchos Junkers Nos han dado esta vez Oye Nos dan como muchos Junkers ¿No? Lo veo mucho mejor que antes Está muy mejorado El Fuerte Solgres ¿Eh? En mi opinión 24 horas Nos farmeamos Los Junkers Sí o sí Oye Está muy Pero que muy mejorado Ahora veré Cuando se farme Y demás El Fuerte Solgres Este nivel Este último nivel Cuántos Junkers Se pueden llegar a conseguir Con este equipo y demás Pero Tiene pinta de ser Bastante Pero que bastante Junkers En fin El siguiente equipo Yo os he dicho El equipo este con Kim Verde Yo diría que es De lo más free to play Y bueno El siguiente equipo Kim Verde ¿Vale? Que ya os digo Lo regalaban Los Bane Que es el primer festival Gouzer Rojo Que creo que no tenéis problemas Y el único que tendríais problemas Sería ese caso Los Bane Y de última Dead Piers Por todo el tema De la pasiva del crítico Ese sería otro equipo Luego Siguiente equipo Gouzer Verde o Rojo The One ¿Vale? The One Imprescindible en este equipo Los Bane Y Dead Piers ¿Vale? Básicamente Es literalmente Mi equipo que llevo ahora Solo que Estoy sustituyendo A los Bane Por Sariel Vaya Sin más Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arturo Verde Este team Sí que es Free to Play ¿Vale? Este team Sí que es Free to Play Arturo Verde ¿Vale? King Verde Gouzer Verde O Rojo Y Dead Piers ¿Vale? Este team Sí que es Free to Play Porque a Arturo Verde Lo regalaban A King Verde Lo han regalado A Gouzer Rojo También lo han regalado Y en la Coin Shop También lo dan Y a Dead Piers Pues tiene que ser De parte 2 O así creo que era Así que Además Está en prácticamente Todos los Banners Dead Piers Así que creo que No hay problema Con este equipo ¿No? Así que por aquí Lo tenemos Luego Arturo Verde ¿Vale? Empezamos también Con Arturo Verde En este siguiente equipo Arturo Verde Eisting Azul ¿Vale? Eisting Azul Porque va a chetar A Arturo Verde Y Arturo Verde Lo que tenemos Es todo el tema De su pasiva Con que cheta Creo que era Un 25 35% Creo que era Los personajes De nuestro equipo En fin La pasiva del Arturo Verde Es básicamente Que buffa Nuestros personajes Y a la vez que los buffas También le da defensa Por lo tanto Es brutal La pasiva del Arturo Verde Para Deathmatch Enfrentamiento Mortal Contra Demonios Y demás No sirve irá O para PvP Tampoco sirve irá El Arturo Verde Pero para farmear Junkers Para farmear En sí Sirve de locos El Arturo Verde En fin Lo que os decía Arturo Verde Eisting Azul Gouzer Verde Rojo Y Death Pears Luego Siguiente equipo No sé cuántos equipos llevo ya Pero son bastantes The One ¿Vale? The One Sariel Gouzer Verde Y Death Pears Que es el equipo Que yo llevo Actualmente ¿Vale? Es literalmente El equipo Que yo estoy usando ahora Luego Aparte ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente equipo Ya sabéis El Gouzer Verde Va a bufar A Sariel Y a The One Por todo el tema De su pasiva ¿Vale? La pasiva del Gouzer Verde Lo va a bufar Porque aumenta Las estadísticas Y ya os digo Si no tenéis A Gouzer Verde Pues a unas malas Ponéis al Gouzer Rojo ¿Vale? Pero lo mejor En este equipo Es poner el Gouzer Verde Vaya Ahí está 20 Madre mía Cuántos Junkers Qué cantidad de Junkers Dan Tremendo Luego Siguiente equipo Eisting Azul ¿Vale? Eisting Azul Arturo Verde Y Shin Verde ¿Vale? Shin Verde En lugar de De Arturo Verde Eisting Azul Y Gouzer Pues en este caso Con el que sube De Rank Up Digamos que Shin ¿Vale? Aquí lo que tenemos Que hacer Con el Shin Verde Es usar Todo el tema De sus cartas Para que su pasiva Funcione Ya sabéis Que cuando usamos Un número determinado De cartas Con Shin Verde La pasiva Del Shin Actúa Y nos mete Rank Up A todos nuestros personajes Es decir Nos sube de nivel Las cartas De todos nuestros personajes Tanto de Junkers Como de Arturo Verde Como las propias suyas Así que Ahí estaría Este team Y de últimas Pues Death Peers Luego Siguiente Y último team Y más Free to play El team Más free to play De todos Chicos O sea Yo creo que Además Con la mecánica Ahora que han puesto Del De lo que vendría siendo El tema del farmeo Del fuerte Solgres Que sinceramente Me parece una mecánica De farmeo Tremendamente brutal E increíble Muy pero que muy buena Mecánica de farmeo Todo depende De como De rápido Puedas pasártelo Con tu equipo Y demás Así que Porque en 24 horas Da tiempo de sobra A pasártelo Hasta con el team Más free to play Que es este Que os voy a comentar ahora Que no es ni más ni menos Que Arturo Verde Arturo Verde está presente En todos lados Además que Arturo Verde Lo regalaron en su día Luego El siguiente sería Scanner Verde Que también lo regalaron King Verde Que también lo regalaron Y Death Peers Que se puede conseguir Muy fácil En cualquier banner O en ticket SSR De parte 2 Así que este sería El último team Y más free to play Más free to play Porque está Arturo Verde El Scanner Verde King Verde Y los tres lo regalaban Y aquí básicamente Tenemos que jugar Con todo el tema De Arturo Verde Y Scanner Verde ¿Vale? Y King En fin Con los tres Que vayan pegando ¿Vale? Vayan pegando Vayan pegando Y luego Las Ultis No hay que tenerlas Tan en cuenta En turno 1 ¿Vale? En turno 1 Porque Las Ultis Las vamos a llegar A tirar ¿Vale? En el turno 2 Ya que es un team Muy free to play Hay que tener muy en cuenta Todo el tema De las Ultis Así que tanto Arturo Verde Como Scanner Verde Como King Verde Las Ultis Las vamos a tirar En el turno 2 Cuando viene el boss Tocho este De los tentáculos En la espalda O como queráis llamarlo A partir de Cuando tengamos Las Ultis En Las Ultis Se usan solo En el segundo turno Y ya estaría chicos Esta sería todo El tema de la guía De los mejores teams Que podéis usar En lo que vendría siendo El fuerte 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 En el fuerte Solgres ¿Vale? En el fuerte Solgres De Junkers ¿Vale? De Junkers Para el fuerte Solgres De monedas De Super Awakened Hay otro Vídeo totalmente Distinto Con otros teams Distintos Aunque seguramente Algún team Se haya repetido Como el que estoy usando Yo ahora ¿Vale? Porque el team Este se repite Así que Tenedlo muy en cuenta Es imprescindible Siempre Siempre que salga Gouzer Verde Si no lo tenéis Tirad ¿Vale? Porque es muy buen Personaje Y os va a salvar De muchas Pero ya os digo Si no tenéis Al Gouzer Verde Simplemente Gouzer Rojo Y ya estaría Chicos Así que bueno Voy a meter Un pequeño corte Y si no pues Lo diré al final Del vídeo O lo diré Entre medio del vídeo O seguramente Lo ponga Por el final Del vídeo Con letras O algo por el estilo Por si acaso No me llega A dar tiempo A decirlo O a grabarlo O lo que sea Y pondré Básicamente Cuantos Y lo que estaba diciendo Chicos Que se me ha cortado El vídeo Que pondré Todo el tema Del número De yunques Que habré conseguido Al final Del vídeo En letras O lo diré Yo En fin Lo diré El caso es que Estará puesto Vaya Así sabréis Cuantos yunques Podéis conseguir En la máxima dificultad Con los equipos Que os he dicho Que ya os digo Que en 24 horas Diré que os da tiempo De sobra Y está muy bien Esta mejora Que han hecho ¿No? Así que nada más Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejarme Un pedazo De like Un pedazo De suscripción Si queréis Que traiga Cada uno De esos equipos Individualmente ¿Vale? A la hora De farmear Yunques Pues decídmelo Aquí abajo En los comentarios Y lo traeré ¿Vale? Y así sabremos Cuál es el team Más efectivo Más rápido A la hora De farmear Yunques ¿No? Y diré Pues mira Este team Es el mejor El más efectivo Y demás Así que si queréis Que haga eso De traer Cada uno De los equipos Aparte del que Estoy trayendo Ya de Gozer Sariel Y de One Pues decídmelo Aquí abajo En los comentarios Y lo traeré Evidentemente Sin más dilación Chicos Un saludito Like, suscribíos Activa la campanita Claro que sí Para que os notifique De todo mi contenido Podéis uniros Al Discord Y podéis preguntarme Cualquier tipo de duda Por mis redes sociales Y demás cosillas Y ahora sí que sí Chicos Un saludito Like, suscribíos Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Más Hacen de Lee Sin Gran Cross Un saludito Chicos Adiós